¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap o el school del canal, es que has llegado a mi sección favorita, el Android de Contesta, y para esta edición he pillado las preguntas más interesantes que dejasteis en el vídeo anterior, que subí como creo hace unos 4 o 5 días, y ya sabes, si quieres salir en el siguiente, pues deja aquí debajo en los comentarios tu pregunta, así que X por favor, estoy listo, cuando quieras dispara la primera. Alan pregunta, ¿qué celular me recomiendas para juegos? Vale, evidentemente hoy en día con cualquier gama alta, si te gastas 500€ o más en un móvil, vas a tener una experiencia gaming brutal, pero lo más interesante quizás es calidad-precio a partir de qué punto yo considero que ya se puede disfrutar de una muy buena experiencia gaming, que por ejemplo, en cuanto al procesador, yo creo que el Snapdragon 625 marca un poco la barrera, entre lo que es gama media-baja y ya una capacidad potente, es el procesador que tienen, y estos son ejemplos de móviles, calidad-precio para gaming muy buenos, el Moto Z Play, es un móvil bestial con una batería increíble, también por ejemplo el Redmi Note 4X, BQA 4X o X Pro, así como el Moto G5 Plus, que por ejemplo el Moto G5 Plus versus el Moto G5 y su Snapdragon 430, sí que se nota en el gaming a la mínima que le exiges ahí bastante la diferencia. Rayel pregunta, ¿cuándo has la review del Razer Phone? ¿O qué opinas de este? Vale, androides, intentaré traeros la review del Razer Phone lo antes posible, es un móvil que ha sido recientemente presentado e intentado contactarlo al Razer, pero no encuentro un zoom de contacto. A decir verdad, el Razer Phone es un móvil que pinta genial, si no os habéis enterado, aquí lo estaréis viendo en pantalla, en cuanto a diseño, no es que sea nada diferente, pero cuenta, aparte de Snapdragon 835, cuenta con 8 GB de memoria RAM, 4000 mAh y muy interesantemente, una pantalla de 120 Hz, lo que significa que tanto para el gaming como para el uso normal, y a ver si el procesador es capaz de moverlo, yo creo que sí, pues consigue dar una fluidez brutal, así que esperaré traeros cuanto antes mejor. Axbrutay pregunta, ¿qué gama crees que ha tenido más evolución y cuál te gusta más? Es decir, de Samsung con la gama S, Note o LG con la gama G, V. Yo, por ejemplo, este año creo que hay dos marcas que lo han hecho bastante bien, al menos comparado con el año anterior. La primera es LG, venía del G5 y el V20, que eran móviles que no acaban de destacar en absoluto, y el G6 y el V30, cuando salga a la venta, que se presentó y parecía brutal, pero uno sale a la venta a ver LG cuando lo sacas a la venta. Son dos móviles que están muy, muy bien, así como también Huawei, tanto con el P10, P10+, así como también el P10 Lite, por ejemplo, ya en una gama más baja, así como también el Mate 10, son móviles, que bueno, el Mate 10 es un móvil grande, ya lo he comentado, pero que si te gustan los móviles de ese tamaño, lo revienta bastante, y por el otro lado, pues marcas que yo no entiendo lo que están haciendo Sony. O sea, si hay alguien de Sony que me está escuchando, ¿qué hacéis con vuestra vida? Entra a las nomenclaturas, que no sabéis ya cuál es, qué gama, si este es el nuevo, si este es el antiguo, sale el XZ Premium, luego el XZ1, que es el nuevo de este año en el IFA, que es peor, yo Sony no os entiendo. Aftersy pregunta, ¿has probado a desactivar las animaciones del sistema? Eso sí que da fluidez. ¿Tú qué opinas, Edu? A decir verdad, tuve una época, hace unos 4 o 5 años, a principios del canal, cuando llevaba el Galaxy S Plus, o sea, el Galaxy S1 Plus, que las tuve desactivadas, o sea, básicamente eso, pues que lo pulsas y ya se te pone, pero lo cierto es que a no ser que el móvil sea muy potente, a la mínima que tarda 0,2 segundos, ya se ve lagueado, y es una experiencia de usuario que a mi gusto es de todo menos fluida, o sea, fluidez es que le des y que todo entre de forma progresiva, de forma sólida respecto a la interfaz en general, y a decir verdad, a mí me gusta también bastante desde las opciones de desarrollador, que eso se puede toquetear, por errar si queréis a 0,5, que sí que es más rápido, pero a la vez manteniendo la fluidez y la experiencia de usuario. Pupilo pregunta, ¿por qué ya no me ama? ¿Cómo hacer para que ella me ame? ¿Por qué ya no me quiere? ¿Por qué ya no me ama? ¿Por qué ya ya no me quiere? No lo sé, androides, no lo sé, pero estoy seguro que puedes conquistar su corazón. Néstor pregunta, Edu, ¿probarías un iPhone X durante 20 días? Estaría muy bueno que comentes las experiencias. ¿Qué ha sido eso? La experiencia. Pues lo cierto es que el iPhone X es el primer iPhone en años que me llama mínimamente la atención, tiene cosas que no me gustan evidentemente, como el saliente que ocupa la pantalla, o el hecho de no tener sensor de huellas, no creo que el sistema de reconocimiento facial sea cómodo, lo he probado en el Note 8, y nada, no es por si cuántas veces funciona o falla, es por el hecho de que requiere siempre tener que poner el frontal, pero más allá de esto, sí que es cierto que el iPhone X probablemente, bueno, el iPhone 8 en sí, que es como un 7S, creo que se va a vender relativamente poco, el iPhone X sí que es cierto que es muy llamativo, no creo que vaya a hacerlo de los 20 días, porque a no ser que tú me lo envíes, si tú me lo envías, palabra que lo hago, pero probablemente sea un móvil que es muy caro. Ángel pregunta, HTC U11 de 6 GB de memoria RAM con 128 GB de memoria interna, o Mate 10, el Mate 10 son 50 dólares más caro. El Mate más caro, hostia, a decir verdad, los dos son muy buenos móviles, muy pepinos, pero bueno, yo por tamaño me quedaría más con las 5,5 pulgadas, que las 5,9 del Mate 10, perdón, que se me hacen un pelín grandes, pero yo creo que esto es bastante cuestión de tamaño, si te gustan estos tamaños, me diría por el Mate 10, si no, pues por un tamaño un pelín más comunido, que tampoco mucho más, del HTC U11, el U11 es que parece que no, y no se ha hablado mucho de él, pero es un Snapdragon 835 también en este caso, 6 GB de memoria RAM, 128 de almacenamiento, es un móvil que funciona muy bien, y tiene buena cámara, así que me basaría, bueno, a decir verdad, siendo que es más que el Huawei, probablemente me iría con el HTC. Pregunta incómoda. ¿Por qué? ¿Cuántos años tienes, Edu? No, incómoda nada. Tengo 17, no, tenía 17 años cuando empecé con el canal, joder, cómo pasa el tiempo, me estoy haciendo viejo aquí, no me doy cuenta y hago vídeos y me hago viejo, ya tengo androides 22 años. Gus pregunta, bueno, consulta, tengo para elegir entre el OnePlus 5, Huawei P10 Plus o el Xiaomi Mi Mix 2. Vale, lo estaba pensando antes y es bastante complicado, por diseño evidentemente el Mi Mix 2 es el más llamativo, por Android puro yo me iría con el OnePlus 5, revisando que no tenga problema de pantalla o no te afecte, si no, pues es un móvil que está muy bien, y el Huawei P10 Plus también se ha hablado un poco de él, pero es un móvil que es un pepino, a igualdad de precio total, yo probablemente me iría quizás, y me estoy arriesgando un poco, con el Mi Mix 2, lo pude probar recientemente, y es un móvil que es bastante especial, tú lo coges, lo notas, y se sienta de calidad, y tiene un diseño muy llamativo, en el caso de que te guste mi UI, si no, me iría quizás con el OnePlus 5, y es que estoy aquí, esto podría ser un empate en realidad, pero quizás yo pondría Mi Mix 2, OnePlus 5, y el P10 Plus. Patricia pregunta, ¿vas a venir a México algún día? Pues lo cierto, es que por ahora no tengo planes, evidentemente quiero ir desde hace muchísimo tiempo, de hecho México, es el país que más ve el canal, realmente es el país que más ve, casi todos los canales de YouTube hispanos, pero bueno, también tengo ganas, o sea, me encantaría hacer un tour, también por Colombia, Argentina, Chile, Perú, y en los demás países de la zona, lo cierto, es que para mí personalmente, es muy caro ir, o sea, en una época que estoy mirando vuelos, y por persona, 600 dólares, 700 dólares, perfectamente desde aquí, desde España, con lo cual, estoy esperando a ver si ocurre, por favor, que alguna marca, por ejemplo, haga algún evento, y me invite, entonces pues ya aprovecharé, para hacer por ahí quedadas, y demás. Anthony pregunta, hola bro, harás la review del LG V30, y crees que estará al alcance del Note 8, y el Pixel 2 XL? Pues antes lo estaba comentando, el LG V30, pinta bestial, de hecho, bueno, es que lo tienes ahí, el Google Pixel 2 XL, tiene mucho en común, con el Pixel 2 XL, tiene como punto negativo, respecto a ese, que no tiene Android puro, sino la capa de personalización del LG, pero a la vez, tiene los marcos más pequeños, tiene jack para los auriculares, tiene cámara dual, ojo, la cámara del Pixel 2 XL, es quizás mejor, pero el LG, tiene la gracia, de que tiene la cámara dual, no para hacer zoom, que a día de hoy, por ejemplo, el Pixel 2 XL, hace un retrato casi que mejor, sino tiene gran angular, con creo que son alrededor de 90 grados, que para muchas fotografías, es un plus increíble, con lo cual, sí que creo que va a estar a la altura, de Note 8 y compañía, evidentemente, pues de cantarse por uno u otro, será cuestión de gustos personales, pero eso sí, no sé cuándo va a salir, evidentemente cuando salga, pues intentaré traeros la review. Señor García pregunta, ¿crees que los móviles chinos, están viendo cada vez más? Si es así, ¿por qué? A decir verdad, ¿por qué? Ay, joder, me has cortado, a decir de verdad, androides, yo pensaba hace dos o tres años, que a día de hoy, los hubiésemos visto más, no estoy contando Huawei o ZTE, esto no entra como en chinos, aunque sean chinos, evidentemente, miramos más marcas alternativas, ahora sí que es cierto, que Xiaomi acaba de llegar a España, con precios bastante interesantes, a decir verdad, pero bueno, sí que van llegando, pero marcas como, las típicas de 2G, y el Ephone y tal, es como que hace un par de años, destacaban más, siendo que a día de hoy, pues cualquier marca saca a 150 euros un móvil, de forma local, que no tienes que pillarlo por internet, y que calidad-precio están bastante bien. Kevin pregunta, ¿qué es lo menos bueno de ser youtuber? Saludos desde Guatemala. Saludos a todos los androides de Guatemala, y en realidad, yo lo he comentado muchas veces, aunque los youtubers quizás exageremos un poco de, ay, es que es mucha presión y tal, lo cierto es que si eres youtuber, y te puedes ganar la vida con ello, es un auténtico lojazo, es un trabajo muy flexible, pero si tuviese que poner, quizás un pequeño contra, es que es un trabajo, que te absorbe totalmente en la cabeza, es decir, tu vida es youtube, por ejemplo, tienes amigos, y también como es algo que llama muchísimo atención, o si eres youtuber y tal, y te acaban preguntando, y estás en plan de fiesta, y estás hablando de youtube, de cómo se monetizan los vídeos, de toda esta pollada, cuando en realidad, pues te apetecería desconectar, y acabas hablando siempre de estos temas, pero ya digo que en general, ser youtuber, y poder vivir de ello, es un auténtico lojazo, así que nada androides, hasta aquí, ya no quedan más preguntas, no, me estoy precipitando, no, perfecto, pues androides, ya sabes que puedes dejar tu pregunta, aquí debajo en los comentarios, y voy a pillar las más interesantes, por el siguiente, así que nada androides, hasta aquí este vídeo, espero que te haya gustado, y por cierto, te dejo por aquí, la review del pixel 2 XL, que si no la has visto, tienes que verla, que quedó muy muy pro, así que nada androides, hasta aquí este vídeo, espero que te haya gustado, y como siempre, no olvides darle un buen like, para ayudar a la comunidad pro android, así que haciendo día tras día, hasta la próxima androides. ¡Gracias!